Vale, que voy a jugar aquí Vale, partida, partida a tope, partida a tope Hemos visto al mejor y al peor tanque Voy a jugar torpo otra vez aquí ¿Por qué? Porque no tenemos shield Tienen Winston ellos Voy a intentar denegar el high ground del Winston, ¿vale? Porque Winston se va a querer subir aquí A ver si es trying to rest No me muero Mi torreta sigue Si mi torreta vive la lucha sigue, ¿eh? Torreta vive la lucha La está matando, la está matando No matéis mi torreta, no matéis mi torreta 76 de vida La matan La matan, tío Wow, wow, what? Bro, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo que dicen GG? ¿Qué ha pasado? Esa perra del boy, échate el POG este, tonto Te ha sacado, te ha sacado Jotío ¿Por qué dicen GG se piran? Me da mucha rabia No, no, healing no, no te voy a curar ya No hay que río a los tanques Hay los DPS estos Oh, no le he dado, qué pena Oh, tío, cómo no se ha muerto Oh, le he metido headshot Perfecto Lo que pasa es que, tío, está con la Mercy a tope Voy a cambiar, voy a pillar Reaper Voy a lanzar a Winston Un Reaper quizás es un poco mea, pero bueno Bien No Tira un nano, eh Joder, tío No paro de estar hack ¿Qué me pasa? Me duele, tío Me duele ya, eh Estar tan hack Bro No te creo, tío Que me ha hecho toda esa jugada Winston 1 Madre mía, tío Ya Monk is here, close No Ya no está Un poco risky esto, ¿vale? Un poco muy risky Pero es de hash on top Me vuelvo a hackear, tío Hostia puta, macho Holy shit Algo más, tío Me meten hack Dinamita Nade O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren, tío? No voy a hacer nada, chicos Estaba muerto No, no, si no es problema de sombra A ver, tenemos un Zenyatta Que no está haciendo absolutamente nada Mira esto Ok Ahora tenemos un equipo Chicos Han cambiado Puta madre, tío Se ha quitado el misterio Se ha quitado el Zenyatta Se lo va a poner ahora, verás, eh Vamos a intentar darle caña, tío A esos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, tío Teo Oh, Señor Tremenda hostia, tío. Quiero estar conmigo aquí, por favor. ¿Dónde está el jump? Ah, mierda. Ash on top, Ash on top, Ash on top, Ash on top with Mercy. ¿Dónde está ella? No, tío, no puedo. Joder, qué mal. Tremenda hostia. ¿Está low on point? ¿Está low on point? ¿Está low on point? Vale, joder, tío. A las sombras le estamos haciendo un bebé, tío. Un fucking bebé. ¡Qué dinamita, papi! ¡Me ha bajado! ¡Nadás! ¡Más en sí! ¡Mierda, te doy! Pero, además, tú muertas. Sé, lo sé, detrás. ¡Vamos a la luz! Oh, gracias, Drazer. Joder, me lian. Razer 1. Razer 1. Recargo, recargo, recargo. Joder, la diva, tío. La ya está dando un por culo ahora, macho. No sé todas las dinamitas, tío. Oh, mierda. Estaba en medio, estaba en medio. Quería hacer un poquito de daño. No podía matar ni sobrevivir ahí. No, 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 no. Es súper evidente, tío. La diferencia de los tanques. Hostia puta Angroth, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos a todos guapísimos. Muchísimas gracias por esa raid. Muchísimas gracias por esa raid, Tito. Madre mía, estamos pegando unos tiros, que no me los creas, por favor, por favor. Próximo streaming, cam en la mano, que si no, no me creo ni yo, no me lo creo ni yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha sido muy jodido de no tirar el pop ahí, ¿eh, gente? O sea, la Q me quemaba, tío. Me quemaba la puñetera Q, eh. Asi es top, en posición Asi es 1, asi es 1, si puedes shoot Nice I told you, I told you man I will pop Let me take the high ground I'm here Mercy come with me I'm on high ground with Mercy, ok? I'm KNG Right side? Tracer left side, Tracer left side Nice left No, no, no Nice coming Sorry, I'm dying, I'm dying Poof Sorry, right side, right side Nice right Oh shit Oh Oh Wedo right? I want to kill Wedo I can kill Wedo I can kill Wedo I can kill Wede Look behind Watch out Dook 2z Dook 2z Don't die, can you? Another nade? Ah, **** la partida esta es la partida chicos de los guachores inesperados no vayas conmigo solidero en la izquierda solidero en la superior Soledad está arriba. Estoy llegando arriba. ¡Mersi, WTF! Está bien, está bien, está bien. O sea, pensad que es un tío que ha cogido Zenyatta al principio. Y que nos ha throweadado porque no quería cambiarse a Zenyatta, ¿vale? Y el equipo ha empezado a quejarse, ha empezado a quejarse, hemos empezado a llorar todos y al final se ha cambiado, pero... Estoy con ti, Mercy. El líder está arriba. Voy. Voy a la hook. Vicky, hey, run. ¿Me está en contra? Uh, haug está usado. Sí, me está en contra. Ah, me está en contra. Me está en contra. Me está ignorando. Zarya, no. Un alojado. Finalmente. Finalmente. Ana, vamos a hacer esto, ¿vale? Just nade. Ana, nade. No, 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 no use any ult. No, 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 no ult. Just nade them. Ok, die fast, die fast. I'm taking high ground. Come with me, Mercy. Ok. Focas me, 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 me. Esta es Fuera coñas Creo que es la mejor partida Que me he sacado En mi vida Con Ash Pero que he metido 36 críticos Con Ash Hostia tío Os lo juro Chicos después de esta partida Es que no puedo hacer más O sea Creo que es insuperable esto Es insuperable tío Ha sido Como la partida más heavy De mi vida Para Youtube Hombre Hola Youtube Un saludo Un saludo Un saludo